El sector palmerito fue uno de los más perjudicados y pues hay casas donde quedaron las personas en el segundo piso, gracias a Dios, atrapadas y en la parte de abajo hay rocas, hay mucho lodo y las personas no pueden caminar porque se abunden por completo. Se ha hecho mucho trabajo pero todavía queda mucha gente por sacar de la zona porque son muchas familias, aunque no tenemos el número exacto pues son muchas familias, hay muchas urbanizaciones y el trabajo se ha hecho día y noche para subir al lugar también está muy comprometido. Nosotros ayer nos retiramos del sitio casi a las 9 de la noche y bueno, había lugares, Sergio, donde nosotros estábamos caminando en la avenida normal de un lado como evitando estar en el medio sino en la acera y caíamos que nos hundíamos hasta más arriba de la rodilla con el lodo y a esa hora de la noche todavía el nivel del agua que bajaba por el medio de lo que era la avenida era fuerte, era fuerte y sobrepasaba el tobillo. O sea que eso no ocurría antes, o sea que para esa hora de la noche todavía el río estaba como intenso, entonces había mucho nerviosismo, personas sacando esos niños, muchos funcionarios de diversos cuerpos de rescate, maquinaria pesada porque como he descrito desde temprano, es impresionante ver la cantidad de rocas, de piedras, de árboles en plena vía. Pero árboles, llegó un momento, claro, uno en medio de la tensión, del estrés y del dolor que podemos percibir, uno entra como de repente en shock, pero llegó un momento que yo misma me paré y yo decía no puede ser lo que estoy viendo. O sea, eran árboles que solo la raíz tenía como el tamaño de un carro y esos árboles salieron completos y estaban en plena vía. O sea, por eso te digo que había cualquier cantidad de maquinaria pesada para poder mover eso. Y eso ocurrió y corrió por plenas avenidas y acabó con muchos carros tapeados, muchos carros que estaban arriba y los consiguieron casi que en la parte baja de lo que es el urbanismo. Ayer conversábamos con el ministro Ceballos, que nos lo conseguimos en el camino, y él decía que para eso a las 8 de la noche ya habían evacuado a más de 50 familias. Bueno, gracias a Dios por lo menos pudieron evacuar a las personas. Se habla de tres fallecidos. Hay más familias, me imagino. Carmen Elisa, se habla de tres fallecidos. Hasta ahora este número es el mismo, ¿no? Sí. Y bueno, son las cifras oficiales que estamos manejando. La espera de que las autoridades hagan su balance el día de hoy. No tenemos la identificación de las tres personas solo de una de ellas. Esto es muy lamentable. Se habla de que son tres mujeres. Y la chica que se ha identificado, que es Rosy Cano, es hija de un conocido empresario maracayero. De verdad, Maracay otra vez del luto. Wow, sí. Qué duro, Carmen Elisa. Nos ha tocado. Les ha tocado a ustedes, sobre todo, esta situación muy difícil. Bueno, yo comentaba hace tan solo una semana. Se registró esta tragedia en las tejerías. Se habla ya de 54 fallecidos. Y todavía esta zona sigue complicada, ¿no, Carmen Elisa? Sí, muy complicada. Yo conversaba hace rato haciendo un telefónico. Como precisamente decía. Esto viene como en forma cronológica. Porque antes lo de tejería fue el 8 de octubre. Y por ahí el 5 aproximadamente, o el 7, no recuerdo, pero en esos días, hubo una inundación importante al norte de la ciudad de Maracay, pero a nivel de las iglesias, en algunas zonas, no sé si recuerdas la información, que fueron tantas las inundaciones que no había acceso a algunos colegios en horas del mediodía. De hecho, para yo retirar a mi hija del colegio, el agua llegaba a la mitad, a la cintura. Eso ocurrió antes de lo de tejería, unos días antes. Y esa zona jamás se había inundado a ese nivel. Eso quedó sin luz. Tuvieron que suspender clases en esa zona por lo menos dos días, precisamente porque no bajaba el agua. Pero dos días después ocurre lo de tejerías. Y luego de lo de tejerías, el fin de semana pasado, entre sábado y domingo, sobre todo el domingo, llovió mucho durante varias horas y se inundaron zonas, pero del área norte de la ciudad de Maracay, que son comunidades cercanas al lado de Valencia y que, bueno, generalmente se inundan, pero en esta oportunidad se inundaron muchísimo. Incluso el alcalde activó el sistema de rebombeo, hizo un monitoreo y lo anunció por las redes, que estaba haciendo el monitoreo por medida preventiva y para evitar cualquier situación, porque había llovido durante más de cuatro horas continuas. Y ayer en la mañana, esta gente de La Esmeralda, La Punta, Matarredonda, cercanas al lago, decían que aún y con las bombas encendidas no bajaba el agua. Entonces, esto fue ayer en la mañana. Todos estábamos como con la mente puesta al sur. Y resulta ser que a eso de las tres de la tarde, yo doy clases en algunas zonas. Y ayer yo me encontraba a las tres de la tarde en el municipio de Marinho, que eso viene siendo Turmero, acá en el estado de Aragua. Y nos desalojaron del lugar donde estábamos, porque a esa hora estaba crecido el conocido río Turmero y había tensión y emergencia en la población y ya se estaba haciendo el recorrido de las autoridades para evitar cualquier situación lamentable. De hecho, las personas que vivían a orillas del lago estaban fuera de sus casas, perdón, del río, estaban fuera de sus casas. Cuando yo salgo de la zona, veo que está ocurriendo en el castaño, lo mismo en paralelo. Claro, en el castaño con esta magnitud, pero la crecida de los ríos fue en paralelo. Como para ponerte un poco en el contexto, a la misma hora estaba ocurriendo la situación.